Hola que tal, bienvenidos, soy Alejandro Chávez y en este video te voy a mostrar como usar Microsoft Teams, como tener una reunión en línea a través de Microsoft Teams por primera vez. Si tu nunca has usado Microsoft Teams y te invitan para una reunión, una clase, una presentación, te van a mandar un URL, que es una dirección de internet como esta que estamos viendo aquí, mira, te la voy a colorear, ahí está. Es una dirección muy larga como ves, eso sí, no me gusta pero así es y esa dirección ya sea que te llegue por correo, por WhatsApp o por cualquier otro método, tu vas a copiarla y lo más fácil si tu eres un invitado es abrir tu navegador, como aquí, puede ser el de Microsoft, el de Chrome o cualquier otro y vas a pegar ahí arriba esa dirección, ese URL. Si, lo vamos a pegar, le vamos a dar Enter y entonces nos va a aparecer algo como esto. Si, en algunas ocasiones te va a ofrecer dos opciones, descargar la aplicación o conectarte por navegador. Si es la primera vez que te conectas te recomiendo que te metas por el navegador, que aunque tiene menos opciones, es más fácil y te consume menos ancho de banda, ¿no? Pero si tú ya eres un experto, bueno, pues puedes descargar la aplicación sin ningún problema. Bien, en este caso aparece este mensaje que dice, este sitio está intentando abrir Microsoft Teams y dice permitir siempre que Teams.microsoft.com abra vínculos. En este caso le voy a decir que sí, para que las siguientes reuniones también ya no me vuelva a preguntar, ¿no? Bien, le damos clic aquí en abrir y por acá dice, bueno, en este caso detectó que yo tengo la aplicación y se quiere conectar por la aplicación, pero si tú no tienes la aplicación, entonces aquí dice unirse a la reunión con este explorador o con la aplicación. Entonces le voy a dar al botón morado que dice continuar en este explorador, ¿sí? Le vamos a dar clic y ahí está el logotipo y en unos segundos más me va a meter a la reunión. Ahí está, ¿sí? Ya está la pantalla y ahí dice, por ejemplo, acá arriba dice entérese de todo, active las notificaciones de escritorio. Entonces, este es bueno activarlas en la reunión porque si alguien escribe y tú no las activaste, a lo mejor te mandan un mensaje y tú no lo ves. Entonces le damos clic aquí en activar, le damos permitir y aquí dice, escribe tu nombre. Entonces aquí es donde le vas a poner tu nombre, por ejemplo, Alejandro, ¿verdad? Voy a inventarme un apellido, ¿sí? Alejandro Llamas y listo, ¿no? Este, eso es lo único que necesitas, poner tu nombre. Es bueno poner tu nombre porque si no tomas tu nombre va a agarrar el usuario de tu máquina y luego apareces como usuario 24 o algo así extraño, ¿verdad? Este, entonces es mejor poner tu nombre. Una vez que ya hicimos eso, vamos a dar clic aquí en el botón que dice unirse ahora, le damos clic y después de unos segundos aparece esto. Dice, cuando se inicie la reunión le avisaremos a los usuarios que estás esperando. Quiere decir que tú ya estás conectado pero entras a algo que se llama este, o sea, entras a hacer fila, ¿no? Entras a la línea de espera a menos que lo hayan configurado para que entres directo pero si no te quedas ahí, este, en la espera y esperando que, ah, bueno, ahorita te voy a mostrar. Ahora voy a entrar por acá para ver si detecta que yo soy el dueño de la reunión. Estoy entrando por la aplicación. Listo, y aquí dice, aquí ya te conectas con la camarita, en este caso no la voy a activar aquí. Aquí donde dice gente, dice que hay una persona que está esperando, ¿sí? Entonces, como ahorita estoy en esta pantalla negra como el administrador, el administrador aquí tiene que darle a admitir para que entre la otra persona. le voy a dar clic en admitir. Y entonces veo que ya está conectado Alejandro Llamas y ya podemos platicar. Para que Alejandro Llamas, este, muestre su cámara y todo, aquí en el navegador, la cámara, si te fijas, está tachada. Vamos a darle clic aquí. Ok, me pregunta cuál va a ser la cámara, va a ser esta otra. Ahí está. Perfecto. Y el micrófono también lo podemos especificar. Claro, yo tengo varias cámaras y varios micrófonos y tú solo tienes una, seguramente no tienes que escoger cuál, porque pues es la única que tienes, ¿no? Ok. Listo. Entonces, ahí está, ¿sí? En este momento, aquí estoy como administrador y acá estoy como invitado, ¿sí? Y bueno, pues así de fácil entras a una reunión, aquí arriba está el botón de chat, le das clic y con ese botón se activa esta parte de la derecha, donde, aquí donde dice escribo un mensaje. ¿Sí? Puedes poner mensajes o contestar mensajes. ¿Sí? Aquí donde dice participar, levantas, digamos, la mano, como en la escuela, y el administrador va a ver que tienes levantada la mano y te va a preguntar qué es lo que quieres comentar. Luego ya le das clic y es como bajar la mano, ¿no? Aquí donde dice reaccionar, si escuchas algo que te gusta o que no te gusta, te puedes dar pulgar arriba, que te encantó, aplausos, risa o sorpresa, ¿no? Y listo. Entonces, pues así de fácil es entrar a una sesión, obviamente el administrador te va a compartir pantalla y ciertas cosas para que comience la clase o la sesión. Pues espero te sirva mucho este video. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Ah, bueno, al final, obviamente le vas a dar clic acá en salir, ¿sí? Ya que se termine todos, este, aquí, si quieres compartir pantalla tuya, aquí le puedes dar clic en compartir. Y dice, ¿cuál le vas a compartir? Bueno, pues le damos clic. Clic y aquí nos presenta una ventana donde puedo compartir por aplicaciones o me cambio a ventana y ahí puedo compartir otras opciones, ¿no? Toda la pantalla completa, por ejemplo. Acá donde dice pantalla completa, detecta que tengo dos monitores. Voy a compartir el segundo, donde dice pantalla 2. Y si quiero que, por ejemplo, poner un video o algo de YouTube, tengo que activar esta parte que dice compartir también el audio, porque si no, pongo un video y no escuchan el audio, ¿no? Entonces, se activa aquí, selecciono pantalla 2, le doy compartir. Y entonces, todas las otras personas ya están viendo lo que sucede en la pantalla. Ya puedo decirles, miren, les doy clic aquí, vámonos para acá, etcétera, ¿no? Bien, ahora sí, al final, nos vamos, si ya no quiero compartir, nuevamente acá el botón dice dejar de compartir, le damos clic. Y al terminar la reunión, vamos al botón de salir, le damos clic. Y se sale de la sesión, y ya se termina la clase, la presentación, la reunión, y listo. Ahora sí, espero que te sirva mucho, nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.